Los pacientes con infertilidad masculina, entre las opciones de tratamiento hay que mencionar que no es un abanico muy amplio las opciones que tienen. Hoy en día es difícil desde el punto de vista médico intentar mejorar la calidad espermática. Tan solo el uso de antioxidantes ha referido una mejora sustancial en cuanto a la calidad de los espermas. Por lo demás, salvo algún caso específico donde se justifique claramente desde un punto de vista hormonal el descenso de espermatozoides no tienen unas claras opciones de tratamiento. Sí es cierto que desde el punto de vista del profesional, del especialista, suele recomendar una serie de hábitos saludables que mejoran sustancialmente la producción de espermatozoides tanto en número como en calidad. Ya no solo hablamos del ejercicio físico que todos sabemos que en cierta medida el médico incluso de cabecera nos obliga a practicar con cierta frecuencia. Una alimentación equilibrada y saludable es importante pero especialmente para mejorar la producción espermática se ha indicado el uso y el consumo de nueces. Las nueces son potentes antioxidantes naturales y está especialmente recomendado en pacientes que tienen una infertilidad masculina o que incluso parejas que buscan conseguir el embarazo para tener un hijo no es nada descabellado tomar con cierta frecuencia nueces. Otra de las cosas que solemos recomendar al paciente con infertilidad masculina forma parte de buenos hábitos saludables. Hay que evitar tóxicos como por ejemplo el tabaco, el alcohol, el de sentido común. Pero dentro de la alimentación otro de los alimentos que también se recomiendan es el consumo de pescado azul y sus productos por la presencia alta de omega 3 y omega 6. Son dos ácidos grasos insaturados que también participan activamente en mejorar considerablemente la calidad del espermatozoide. Gracias por ver el video.